O sea, todos están relativamente bien, salvo lo que bueno, ya se saben, Betini, de Barbosa, que ya se está poniendo mejor, Joaquín Ochoa Jiménez, pero el resto lo tenemos todos en condición. Milton. ¿Y Milton y Miranda cómo andan? Ah, y Milton, Milton, me olvidaba de Milton, que está con una pequeña distensión en la rodilla, muy leve, y bueno, y Chapa hoy entrenó bien, con un vendaje especial en el tobillo, así que vamos a ver mañana cómo anda de su lesión en el tobillo, que ya hace mucho que la tiene. ¿Y vos más o menos tenés el equipo formado o lo vas a ver el resto de los días? Mira, hoy armamos con Rago, Molina, Cherro, Tesilla y Ochoa, Enrique, Previtales, Colito y Caneo, Pedroso y Horacio Martínez. Ajá, ¿y ese es más o menos lo que va a salir acá en el sábado? Sí, suponemos que de no mediar ninguna dificultad, sí, tenemos ganas de poner ese equipo, que nos parece que nos puede dar una cuota de fútbol interesante y también de experiencia y de jerarquía individual, así que estamos confiados de que ese pueda ser el equipo del sábado. La verdad que nos quedamos un poco preocupados por el sábado pasado, pero confiamos que el equipo tiene con qué para dar vuelta a esa imagen que quejó y para ganar tres o cuatro partidos seguidos, una seguilla de tres o cuatro partidos, que bien para nosotros hay material para eso, ¿no? Sí, sí, la verdad que nosotros, bueno, hay partidos que se nos han escapado puntos importantes, como para seguir el tren a los de arriba, que suman un montón, la verdad que los de arriba están sumando demasiado, tiene un altísimo porcentaje de partidos ganados, o sea, son por ahí campañas que no se ven en las otras categorías, son un poco más parejas, me parece que tanto Riestra como Estudiantes tienen un altísimo porcentaje de partidos ganados, que lo hace sumar muchos puntos y, bueno, obviamente que cuando uno empata siente que cada vez está más lejos, pero bueno, hay que seguir, hay que buscar la forma de encontrar una regularidad en el equipo y si bien hace dos partidos seguidos que venimos empatando, también hace cuatro partidos que no perdemos y que habíamos arrancado con la seguidilla de partidos ganados, así que, qué sé yo, yo creo que rozando los 20 puntos era una cantidad de puntos que uno esperaba tener transcurrido 10 fechas, uno esperaba andar ahí en 20 puntos, creo que nos están faltando dos puntitos y creo que también muchos de ellos están en partidos donde las actuaciones arbitrales nos han perjudicado notoriamente, la verdad que nosotros estamos repasando hoy un poco con el cuerpo técnico y mínimamente hay tres penales que son muy claros que no nos han cobrado en lo que va, que no hubieran significado puntos en caso de convertirlos, así que los penales que nos cobraron fueron uno generalmente para estirar el resultado, pero no para abrirlo o para empatar. Bueno, yo te voy a hacer recordar una situación parecida a estas y que fue muy dolorosa, no sé si te acordás del partido contra Armenio en la cancha de Platense. Sí, me hicieron el penal a mí, y no solo que me hicieron el penal, sino que también me sacaron la segunda amarilla y me echaron, y no pude jugar el partido de revancha en Atlanta, y ese gol era el 2 a 0, y con el 2 a 0 nosotros hubiéramos tenido, la verdad que muchas chances de poder ganar ese partido reducido que nos hubiera significado una buena posibilidad para ascender. Y bueno, en ese entonces estaba a la mano de Noray, supongo. Sí, yo me acuerdo de ese partido, me acuerdo patente, porque cuando jugamos la revancha y perdimos 2 a 0 acá, ¿te acordás? También con dos goles de penal. Sí, sí, exactamente. Dos goles de penal que lo metió Javier González, uno faltando nada, uno sobre la hora. Matías tenía 8 años, y se me pone a llorar, porque él estaba ilusionado, porque jugamos la final y subamos de categoría. Entonces cuando lo veo así a Matías le digo, mirá, si te querés cambiar de equipo, porque ya sabes el sufrimiento del hincha de Atlanta, no sé lo que le digo. Me dice, no papá, yo soy de Atlanta, no me voy a cambiar, me dice. Igual te digo una cosa, te voy a corregir, Matías no tenía 8 años. ¿No? ¿Cuántos tenía? No, Matías tenía 5. Ah, más 5. Sabemos que... Porque eso fue en el 93, Matías 88. ¿Viste? ¡Qué memoria, eh! ¡Qué memoria! No, con eso te quería decir, que la historia de toda la vida de Atlanta es que nos bombearon, nos bombearán y nos seguirán bombeando. Y le tenemos que ganar a eso sí o sí. Goleándolo. Goleando, haciendo más goles porque nos van a anular a algunos, como el del otro día de Tecilla y esas cosas. Lo que no nos van a cobrar, lo que le van a cobrar al otro. Y vamos a tener que eso, hay que metérselo en la cabeza que va a ser así y va a seguir siendo así. Sí, lo que pasa es que a veces también es difícil porque vos ves que hay algunos equipos que estaban sindicados como para poder tener algún favoritismo en cuanto a los fallos arbitrales y vos ves que a veces estudiantes después de perder con nosotros le cobran un penal para abrir el resultado con Español, que fue vergonzoso. El penal de registra para empatarle a la UAY fue vergonzoso. El penal que le cobran otra vez a Casuso contra la UAY para empatar también. O sea, hay equipos que inevitablemente, especialmente a Casuso, estudiante, Deportivo Riestra, y que bueno, vos ves cosas que son alarmantes a veces, ves cosas que son raras y te llaman la atención. Lo mismo que yo digo, el gol que nosotros le hacemos a Barraca, en Cancha de Barraca, si es al revés, es gol, te lo cobran y chao. Pero no se trata de llorar porque uno ya sabía que podía pasar esto y bueno, como decís vos, hay que ir contra todo lo que se pueda y tratar de sumar la mayor cantidad de puntos posible para estar siempre ahí prendido entre los de arriba. Y aparte, yo creo que a pesar de esas injusticias y de esas ventajas que quieren sacar, yo creo que el fútbol siempre, si no tenés fútbol, esas cosas no te sirven para nada. Y yo creo que Atlanta tiene fútbol para ganarle, porque cuando le cobraron el penal a Riestra y lo atajó, después a Atlanta le hizo un partidazo hasta los últimos minutos, ¿no? Sí, sí. Aparte tampoco uno desmerece que tanto estudiante como Riestra tienen un muy buen equipo, muy buen equipo. Para mí Riestra tiene el mejor jugador del ascenso, no de la categoría, para mí tiene el mejor jugador del ascenso directamente, que es este chico Gonzalo Bravo. Y me parece que es absolutamente determinante, es un jugador que va a marcar la diferencia todo el torneo, porque tiene una capacidad extraordinaria. Así que bueno, con un equipo que está ordenado y un jugador de esto, a veces marca la diferencia. Yo no creo que en la categoría, ni en Nacional B haya un jugador como este chico. Ya lo va a agarrar Pizurinka ese. Escuchame, Pepe Morón habla. ¿Qué hace, Dani? Bien, bien, una preguntita. Al margen del fútbol, ¿no? Estamos ahora muy preocupados por las votaciones de la AFA que quieren hacer a los clubes, sociedades anónimas. Y están ejerciendo mucha presión a los clubes para que salga. Atlanta, el presidente de Atlanta ya dijo que está en contra. Sí, me parece muy bien, me parece muy bien estar en contra. Yo creo que como se hace mucho tiempo que se dice, el club es de los socios y de los hinchas. El club no puede pertenecer a una persona. Entonces, ni a una empresa, ni a una corporativa, ni a lo que se te ocurra. Yo creo que los clubes son de los socios. Nosotros hemos tenido que pasar por muchas situaciones desagradables, por lo menos lo que corresponde a mi historia, ¿no? A ver, me acuerdo lo que se ha luchado para salir de la quiebra, me acuerdo lo que se ha luchado para recuperar la sede, me acuerdo lo que se ha luchado para no perder el estadio. Entonces, yo creo que hay cosas que el socio y el hincha de Atlanta lo tienen en claro porque ya han defendido y muy bien su derecho. Así que yo también estoy absolutamente en contra de que el club no sea de otras personas que no sean los socios. Cuando salimos a pelear por la quiebra, viste un gran jugador que estaba, cuando fuimos a hacer esa manifestación, ¿te acordás? Sí, sí, me ha tocado ir también a esa manifestación, así es verdad. Bueno, te quería, volviendo al fútbol, decir, yo no veo al equipo con ganas, con espíritu para pelear el campeonato, a pesar de todas estas... Los puntos que se pierden. ¿Cómo los ves Bogotá a los muchachos? No, yo los veo muy bien, yo los veo muy bien, con muchas ganas. Yo ya digo, este fin de semana vamos a poner en cancha jugadores que tienen una inmensa jerarquía, que tienen ya un... Podría nombrarte jugadores por línea que tienen experiencias como Cherro, como Enrique, Turquito, que es un jugador importantísimo del club, vamos a darle la chance a Miguel, a Caneo para que muestre todo lo que es como jugador y desde el arranque para que se sienta mejor, Horacio que está haciendo un torneo bárbaro, la vuelta de Fabricio que yo creo que a los hinchas de Atlanta le ha dado muchas alegrías muchas veces y que por ahí anduvo con algunos inconvenientes físicos que le hicieron perder su lugar anteriormente, que fue reemplazado por Nacho, por Colomini que también lo hizo muy bien. Así que creo que nosotros estamos conformes con el plantel que tenemos y con lo que van mostrando los muchachos semana tras semana. Fabián, ¿tenés alguna novedad de cuándo se jugarían los partidos suspendidos? No, no, sé que ahora se juega este partido el sábado y después jugamos el domingo con Zacachipa y después empezarán a meter los partidos que han quedado en el medio. Albois primero tiene que jugar con comunicaciones, así que tiene un partido suspendido antes que el nuestro. Nosotros ya pudimos jugar el partido de San Telmo, así que no vamos a tener un partido suspendido, sino que nos va a quedar el del día del G20, que es el 30 de noviembre, que ahí también vamos a tener que recuperar un partido, que no me acuerdo exactamente con quién es. Bueno, para despedirme te voy a ser muy sincero. Acá, en la mesa de manicomio, el 90% de los integrantes, menos el 10 que soy yo, estaban todos dejando en que Caneo merece una oportunidad. Yo te voy a ser muy sincero, para mí, no sé, a mí como jugador me encanta, me encantó ir en una jerarquía bárbara, pero no sé, lo veo muy lento, como que le falta todavía estado físico, ¿no? Y por eso yo te digo que me referiría a mirando si está bien, ¿no? Te digo eso. No lo tengo que poner ni sacar al jugador. Si lo ponen a Caneo, porque no está bien mirando. No está bien, es cierto lo que pienso yo, ¿no? Lo que pasa es que, Carlos, yo creo que también es importante para un jugador arrancar jugando. Ajá. Entonces, cuando un jugador arranca jugando y no entra con el partido empezado, quizás un jugador de su jerarquía puede imponer condiciones, puede empezar a encontrar el lugar del campo donde por ahí se puede hacer mejor de la pelota. Físicamente le está muy bien, ahora se está entrenando a la par de sus compañeros, entonces creemos que en algún momento, en la fecha número 10, o sea, en algún momento uno le tiene que dar la chance para que pueda arrancar jugando y mostrar cómo está. Yo tengo confianza de que va a estar bien, por eso lo ponemos. Así que es un jugador con una jerarquía enorme y que ojalá, empezando desde el arranque, a veces cuando entra en un partido uno a veces va perdiendo y el rival se mete atrás, a veces va ganando y uno inconscientemente se mete atrás, a veces el partido tiene por ahí que la pelota va muy por arriba, entonces nosotros imaginamos que este va a ser un partido donde nosotros vamos a poder manejar la pelota y bueno, qué mejor manejar la pelota con alguien como Miguel, obviamente que el Chapa también para mí es un jugador bárbaro, de hecho fue uno de los jugadores que yo pedí que se queden, pero también, bueno, anduvo con una dificultad física que la viene arrastrando porque le está poniendo una gana bárbara, pero hoy, por ejemplo, cuando él hace fútbol se tiene que hacer un ventaja especial para jugar porque nosotros creemos que tuvo casi tres veces la misma lesión, en el mismo tobillo, así que vamos a ver, yo creo que es una buena oportunidad para que Miguel muestre su talento y su jerarquía. Sí, no hay ninguna duda que es un jugador de talento y de jerarquía y estamos esperando que lo demuestre. Acá un admirador de Ochoa Jiménez dice si va a estar bien para la semana que viene. ¿Quién? Sí, Ochoa Jiménez está haciendo una recuperación especial porque es un poco más complejo, tiene un desbalance en el músculo, entonces tiene que trabajar, hacer un trabajo especial para recuperar la fuerza y no volver a recurrir en la lesión. Joaquín se lastimó en el transcurso del año pasado y este cuatro veces en el mismo músculo de la misma pierna, así que hay que hacer un trabajo mejor para que él no se vuelva a resentir. Así que también estamos esperando que se recuperen porque nos parece un jugador de muy buena calidad. Bueno, Fabián, te agradecemos muchísimo, como siempre, muy sentir con nosotros y nos estaremos viendo este sábado y esperemos con una alegría. Bueno, ojalá, ojalá. Un cariño grande para usted y para todos los hinchas de atrás. Muchas gracias, eh. Bueno, con las palabras de Fabián Castro. Las pistas sobre el primer equipo. Sí, sí, no vamos a quitar medio y se salió en los distintos medios, apareció el otro. Bueno. Parece que es lo mismo que planteó. ¿Hacemos una pausita? José. Sí. Florería Santa Teresita de Carlos Humberto Camboche. Las mejores flores de Capital Federal, Provincia de Buenos Aires. ¿Y por qué no del país? Comprenden. Tiene cactus, violeta, jazmines, rosa. ¿Dónde está, José? ¿Dónde? Velasco y Dorrego, en la esquina. Justo en la esquina. ¿Y cómo es el latiguillo? ¿Flores son? Flores son amores. De Carlos Humberto Camboche. Las mejores flores que hay. ¿Quieres hacer un buen regalo para el Día de la Madre? Cactus. Cactus, jazmines, rosas, claveles, orquídeas. ¡Epa! De todo, de todo, de todo. Y las va a atender bien con cortesía. Con cortesía, todo. Si va de parte de Monicomio, ¿le hacen un descuento? A ver, eso... Dígan por la duda, por ahí le hacen un descuento. Yo no le prometo nada. Dígan por la duda. Día de la Madre, Carlitos. Sí, sí, que algo te fue. Bueno, Carlitos. Que le regale un poco de lecho. Claro. Aunque sea regal, dale un clavel más. Si te compran una docena, dale tres en DVD2. Sí. Dale, Pancho. Bueno, un amigo bohemio, vidrios Indus Glass. Enojadores, vidrios, cristales, espejos, cerramientos y aluminio. Calle Güemes, 4054. El teléfono, 4833-3143. O si no, la web totalmente renovada. www.indusglasvidrios.com.ar Y también, a la que le mandamos un solo enorme, a la Madrina, el programa Diana Yagondi, al 4856-4590. Los mejores masajes descontracturantes, frenaje linfáctico, quirofrax y reflexología. La mano mágica Villa Crespo, una amiga eterna del programa. ¿Querés una indumentaria deportiva? ¿Cuál vas a comprar, Daniel? La de Losa. Indumentaria deportiva y Losa. La de Nico Bellao. No, me dio algo para sortear la semana que viene del deporte. Muy bien, muy bien. Perdón, ¿eh? Tenemos una comunicación de último momento. Estamos en comunicación con Kevin, participante de la coordinadora de los hinchas. Estuvimos reunidos con ellos en el Bauen, hablando de la sociedad de Sanónima. Buenas noches, Kevin. ¿Cómo andás? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, estábamos hablando y estuvimos hablando con los hinchas de Atlanta de lo peligroso que es la votación que se puede llegar a dar en la AFA para habilitar a las sociedades anónimas. A ver, yo te voy a decir lo que nosotros dijimos, si vos corregime, si dije algo de más o de menos. Que son muy peligrosas porque eso habilitaría a que cualquier patrón de estancia te compre el club y después de hacer negocios, o si le van mal los negocios, quiebre y le pueden ir a remate los activos del club. Y aparte, no habilitaría al Fidel Comiso, como hay ahora, para salvar de la quiebra a los clubes. ¿Es así? Sí, absolutamente. Creo que ese es uno de los peligros más grandes, como vos decís. Si a un empresario le va mal, tan mal no le va a ir porque de última salva esa pérdida de gestión con un activo del club. Y esos activos son parte, y ustedes lo sabrán muy bien, de la vida de cada uno de los socios y de las socias. Entonces, imagínense que le vendan la sede, le vendan el estadio. Sobre todo en clubes, muchos empresarios opinarían que en Capital Federal hay muchos estadios, por ejemplo, ¿no? Y les gustaría hacer lo que en su momento quisieron obligar a hacer a los clubes de La Plata, a jugar en el estadio Ciudad de La Plata, sin que existan los estadios de esos dos clubes. Y así habrían muchos ejemplos que dan cuenta de que hay que conservar una identidad, hay que conservar la historia de por qué cada uno de nosotros es hincha de su club. Y digo club porque no es hincha del fútbol nada más. Cada uno de nosotros no es hincha por los 90 minutos que ve un partido de fútbol, sino que es muchísimo más que eso. Creo que coincidimos en esto que estoy diciendo, ¿no? Sí, por supuesto. El club es la vida de cada uno. Te podrás ir al descenso una vez, dos, tres veces, lo que sea, pero uno nunca se va a ir de su club. Siempre va a estar al lado y la va a pelear para volver a ser lo que uno... siempre lo que... ser mejor en el fútbol, por lo menos, y si no, te irá la vida tranquilamente, pero es del club. Absolutamente, absolutamente de acuerdo. Creo que es muy importante el posicionamiento que hizo Fernando oficialmente en estos tiempos donde hay algunos dirigentes que por ahí nos animan a dar su opinión por medio de alguna represalia. Creo que está bueno que Atlanta haya salido con una postura clara. Esperemos que muchas dirigencias, muchas asambleas, muchas comisiones directivas salgan con un posicionamiento similar porque sabemos que en un ambiente lógico y sin ningún tipo de presión, esto no tendría manera de salir. La única posibilidad de que esto salga es que haya una fuerte extorsión a dirigentes para que lo quieran votar. Esperemos que esto no suceda. Y para esto, sobre todo, es muy importante que la votación, en caso de que finalmente ocurra, sea mano alzada y que no sea secreta. Creo que si tanto creen que este proyecto es beneficioso, tienen que dar la cara y los que quieran votar a favor tienen que dar la cara y decir por qué lo hacen, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer los hinchas de todos los clubes para tratar de evitar que se cometa este atropello? Creo que lo más importante es concientizar a toda la gente que se pueda, a aquellos clubes que tienen dirigentes que no están definidos, intentar organizarse en asambleas, que las agrupaciones se junten y pidan explicaciones, pidan un posicionamiento a sus dirigentes y que también a aquellos dirigentes que por ahí le dicen que están en contra de las sociedades anónimas, pero que prefieren no decir nada por miedo a alguna represalia, que se les dé respaldo a sus dirigentes, decirles que vamos a apoyarlos, que de parte de la gente vamos a estar agradecidos porque defiendan a los clubes, porque esto no es una medida que defina el futuro de los clubes a uno o dos años, sino que es un posicionamiento que puede cambiar la historia de los clubes para siempre. En España ya llevan desde el año 90 haciendo sociedades anónimas y esto no se revirtió, en Chile ya llevan 12 años y le están peleando por revertirlo, pero realmente se les hace muy cuesta arriba también, entonces es algo trascendental, no nos fijemos en si porque nos está yendo mal a mi equipo este año o porque este dirigente no me gusta en este periodo, pero sí me gusta otro, por eso estoy a favor de las sociedades anónimas porque pensemos en qué tipo de club queremos, si queremos que el club persiga fines sociales, además de que gane los 90 minutos, persiga un fin social, que los socios puedan votar a sus dirigentes, pensemos si queremos este tipo de club o si queremos lo contrario, queremos no tener más participación y ser simplemente clientes. Creo que a ningún hincha de la Juta de Argentino le gustaría ser cliente de su club o del empresario que compre su club. Así que creo que ese es el mensaje, cualquier cosa nos pueden seguir en las redes de la coordinadora, tengo un coordinador de hinchas en Twitter, en Instagram, cohort de hinchas, para pedir más información, los volantes que estamos repartiendo, cualquier cosa y cualquier ayuda nos sirve. Sí, y también un punto importante es exigir que los dirigentes cuando sea la votación lo hagan a mano alzada, que no sea nada secreto, el voto no sea secreto, ¿no? Exactamente, sí, pedimos que el voto sea a mano alzada y creemos que esa es la clave para una posible votación porque, como decía, lógicamente no hay ningún dirigente o habría muy poquitos que votarían a favor, porque muchos tienen mandato de sus asambleas para votar en contra y creo que eso está bueno que sea respetado. Bueno, Kevin, te agradecemos mucho la comunicación y nos estaremos viendo y charlando y cualquier cosa, las acciones de la coordinadora de los hinchas que pueden participar todos los hinchas, ¿cómo van a hacer? Primero va a haber una reunión, ¿no? Sí, vamos a tener otra reunión el próximo lunes en el Hotel Bauen también, por la tarde, quien se quiera acercar está invitado. La idea es poder sumarse, por ahí lo que son hinchas independientes y no se animan, en la coordinadora de hinchas hay muchas agrupaciones de diferentes clubes y pueden plegarse a ellos para al menos esta actividad puntual y también celebraríamos que las diferentes agrupaciones de un mismo club se unan tras este objetivo. Sabemos que hay clubes que lo están haciendo para exigirle a los dirigentes que están en duda que hagan un posicionamiento fuerte, así que invitamos también a dejar por ahí algunas diferencias de lado en pos de este objetivo en común porque, como decía, no es una pelea de uno o dos años, sino que es algo que perduraría y cambiaría la historia de los clubes. ¿A qué hora es el lunes? A las 18.30 horas. Bueno, muchísimas gracias, muy gentil por la comunicación, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes y les mando un abrazo grande. Abrazo grande, Kevin. Bueno, por la palabra de Kevin, de la coordinadora de los hinchas... ¡Gracias! ¡Gracias!